Bien. Gracias por los gestos de aprecio que ustedes nos comparten. Animan, no en poca manera, nuestras almas. También estamos llegando al final de esta conferencia y tratando el último de las solas acá. Soli Deo Gloria. De alguna manera es un honor poder tratar estos temas y esta sola de manera particular. Pero por otro lado también uno, es imposible que uno pueda hacer justicia al Dios que nos ha salvado de esta manera que ha sido descrita durante todos estos días. Pero algo hay que hacer. Así que oremos. Y pidamos al Señor que nos conceda ir terminando esta conferencia con corazones hinchidos de gratitud. Por ese nuevo sentido de aprecio. Por el Dios que tenemos y por la salvación que Él ha orado a nuestro favor. El Señor nos saque de este lugar con energías renovadas para seguir protegiendo la verdad del Evangelio y proclamándola por todos los rincones del planeta. Padre, gracias, muchas, muchas gracias por la inmensa obra de salvación que tú has hecho a nuestro favor. Gracias por la forma como te has encontrado con nosotros en estos días. Las oraciones de tu pueblo de múltiples lugares a favor de esta conferencia se elevaron a ti y tú has respondido. No por nuestros méritos, no por nuestros méritos ni nuestro merecimiento, sino solamente para tu gloria. Y te damos gracias por eso, porque nuestras reuniones no han sido en vano. Y ahora que llegamos a estos últimos mensajes y de manera particular a esta última sola, Señor, no nos darás de tu espíritu para nosotros comprender como debemos la obra que tú has hecho a nuestro favor. De forma que podamos corresponder debidamente, atribuyéndote a ti y solamente a ti el honor, la alabanza, la gloria y el poder. Ayuda a tu siervo y ayuda a mis hermanos para que cuando prediquemos y escuchemos, todos lo hagamos para la gloria de tu nombre. Cosecha tú los frutos, permítenos a nosotros ahora gozarnos en tu presencia. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dice Romanos capítulo 13, versículo 7. Y usamos la expresión conocida, honor al que honor merece. Eso es lo correcto. Y a pesar de ese lema de honor, la realidad es que es un código que no siempre es respetado, porque no siempre son reconocidos aquellos que merecen ser reconocidos. Así como también hay personas que evitan ser reconocidas. No les gusta pasar por esa experiencia. Y también hay aquellos que se atreven a atribuirse la gloria que no le corresponde a ellos. Hay de todo. Ahora, si hay alguien con quien nosotros no nos debemos equivocar, es con Dios y con su gloria. Y especialmente en lo que concierne a la salvación que Él nos ha provisto. Pues nos preguntamos, ¿qué porcentaje de la obra de nuestra salvación pertenece al hombre? ¿Y qué porcentaje le pertenece a Dios? Es una pregunta matemática muy difícil. Los números no nos dan. ¿O estamos claros? Dice primero a los Corintios capítulo 1, versículo 30. Más, por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahí Pablo dice que 100% es obra suya. El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Si hay algo en lo que vamos a gloriarnos, debe ser en el Señor. Y lo que Pablo está diciendo es que los Corintios no se hicieron cristianos a sí mismos. Ni nosotros tampoco. Y en los versículos anteriores a esos versículos, Pablo explica un poco más la racional de su declaración. Y en el versículo 21 nos enseña que la sabiduría del mundo no pudo lograr el conocimiento de Dios. Dice Pablo, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Cuando nosotros nos dedicamos a revisar la historia de la filosofía, observaremos que filósofo tras filósofo propuso Cómo responder las preguntas más importantes de la vida. De dónde venimos, cómo llegamos, hacia dónde vamos, son preguntas cruciales. Y cada filósofo dio su respuesta. Uno hacía una declaración e inmediatamente se levantaba a otro que lo desmentía. Los griegos tuvieron una búsqueda interminable de sabiduría. Y sin embargo, la verdadera sabiduría no se encontraba hurgando en la mente humana, sino en la revelación de Jesucristo. Y por eso Pablo hace del tema de su predicación, Jesucristo, la locura, lo que era una locura para los gentiles, una locura. Porque dice en el versículo 25 entonces, la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Si se puede hablar de necedad de Dios, si se puede hablar de debilidad de Dios, porque en Dios no hay ni necedad ni debilidad. El punto es que en comparación, lo más sabio de los hombres solo se podía comparar con la necedad de Dios. Y después Pablo explica a quién es salva, a quién es salva. De manera que si tú estás salvo aquí, escucha a quién es Dios salvo. Dice en el versículo 27 el apóstol Pablo. Dice en el versículo 28 el apóstol Pablo. Yo sé quiénes ustedes son, porque ustedes son salvos, son necios, son débiles, son nada. Eso es lo que dice ahí. Y es así, amados hermanos, para que nadie se acte delante de él. O sea, que nadie puede delante de Dios tener ese sentido de gloria que yo merezco. Nadie. Entre nosotros hablamos así a veces. Yo no merezco ese trato. O yo merezco tal cosa. Pero delante de Dios realmente nadie, nadie puede jactarse. O sea, que Dios escoge lo que no es para que la gloria sea solamente suya. Los reformadores entonces tenían ese lema para poder hablar de esto. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Que la gloria sea únicamente para Dios. Y la gran controversia de la reforma no giró en torno a si el hombre estaba necesitado de la gracia de Dios o no. Como ya hemos explicado en estos días. La controversia giró en torno a qué tanto necesitaba el hombre esa gracia. Ya Pelagio había sido condenado por la iglesia por enseñar que, aunque la gracia facilita la salvación, esta no es absolutamente necesaria para la misma. Sin embargo, muchos no tuvieron problema en aceptar posturas semi-pelagianas. Y afirmaron que sin gracia, aunque sin gracia no hay salvación, pues esa es la que hace que la salvación sea posible. Ellos dijeron, sin embargo, que el hombre tiene su contribución. El hombre tiene su contribución. No podemos tomar crédito alguno realmente por la salvación. Dios cambió la disposición de nuestros corazones para que pudiéramos responder al llamado del Evangelio. Dios elige, Dios regenera, Dios da la fe, el arrepentimiento, Dios preserva en la fe y Dios nos glorifica. Pregunta, ¿a quién daremos la gloria? Dice Sproul, ya que hemos citado a Sproul varias veces acá. Ningún semi-pelagiano puede decir de corazón, solo a Dios sea la gloria. Puede decir que a Dios sea gloria, pero solo a Él, porque hay algo que Él hace. Dice, ningún semi-pelagiano puede decir eso. Porque para el semi-pelagiano Dios puede dar su gracia, pero en adición a la gracia de Dios, mi obra en respuesta es absolutamente esencial. Esa gracia no es eficaz y tal gracia en última instancia realmente no es gracia salvadora. Así que yo quiero ver tres cosas con respecto a sol y deo gloria con ustedes. Y lo primero es, y creo que es justo comenzar por aquí, que veamos sol y deo gloria en la eternidad. Que veamos sol y deo gloria en la eternidad. Que recordemos a Cristo orando a Dios el Padre y diciendo, Padre yo quiero que tú me des esa gloria con la que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo era esa gloria? No sé, pero debió ser algo glorioso para que el Hijo tuviera deseo de estar ahí otra vez. ¿A qué nos referimos con el término gloria? Hay personas que pueden usar eso cuando se comen su plato favorito. ¡Wow! Estuve en la gloria comiéndome eso. O puede ser el enamorado también, estar contigo es la gloria. Pero realmente, 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 todo eso se queda corto. Todo eso se queda corto. Realmente la palabra habla de algo de peso, de gravedad, de importancia. Por eso la primera definición del diccionario de la Real Academia es Que la gloria es reputación, fama, honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones, Grandes cualidades de una persona. El peso que tiene esa persona, su reputación que le acompaña por lo que es y hace. Entonces la gloria de Dios habla realmente de su majestad, Habla de su esplendor, habla de su magnificencia. En sí mismo, Él es glorioso. Salmo 24, 7. Alzado puertas vuestras cabezas. Alzaos vosotras puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. Es un lenguaje majestuoso. Es un lenguaje de que si realmente podemos concebir ese momento, Todos nuestros ojos se voltearían para ver a ese Rey de gloria entrando. Nadie puede dejar de ver esa gloria. No puede pasar por desapercibida. Y luego dice en el versículo 10, ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. En otras palabras, como no hay nadie más así. Solideó gloria en la eternidad. Aún cuando no existía absolutamente nada más en el universo. La Trinidad se autoproclamaba gloriosa. Diciendo que Él es el Rey de la gloria eternamente. En Hechos 7, 2, Esteban identifica al Señor como el Dios de gloria. El Dios de gloria dice, y Él dijo, Escuchadme hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham Cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Arán. Interesante que Esteban describa al Dios que se apareció a Abraham de esa manera. Porque la experiencia que tuvo Abraham fue una experiencia muy singular. Lo que Dios le pidió a Abraham hacer. Cuando no conocía mucho de Dios. La revelación de Dios es progresiva. Y nosotros nos ha tocado vivir en una época cuando el cúmulo de la revelación divina Es una enorme bendición. Pero lo que Abraham tenía, no se compara con lo que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿Por qué Abraham respondió como respondió al llamado que Dios le hizo? Escuchen las palabras de F.F. Bruce en su comentario de Hechos Al hablar de esta frase citada por Esteban para referirse a nuestro Dios Dice, se justifica que nos preguntemos ¿Qué fue lo que persuadió a Abraham a desarraigarse como lo hizo de su tierra natal Para iniciar un viaje cuya meta no conocía de antemano? Bajo todos los criterios de la vida común Se trataba de una aventura descabellada Salir a una tierra que tú no conoces Sin GPS Pero tal como aparece relatada en la narración bíblica Fue un acto de verdadera sabiduría Fue el Dios de la gloria Quien se le apareció y lo llamó a embarcarse en el camino de la fe Y el uso de ese título significa Que Dios se manifestó a Abraham en una gloria Tan subyugante que Abraham no tuvo más alternativa que obedecer ¿Por qué obedeció a Abraham? Porque la gloria que se apareció No le permitía reaccionar de otra forma A él no se le pudo haber ocurrido la idea de no Seguir a ese Dios tan glorioso Porque fue el Dios de gloria que se le apareció Dos ejemplos son momentos impactantes De encuentros con la gloria de Dios Nos pueden dar una idea de esto Por un lado el caso de Moisés en Éxodo 33 y 34 El rostro de Moisés queda brillando con la gloria de Dios Con solo ver las espaldas de Dios ¿Ustedes recuerdan el momento? Dice muéstrame tu gloria Dios le dice mire yo no te puedo mostrar mi gloria Porque tú te mueres ahí mismo O sea Dios es tan glorioso, tan glorioso, tan glorioso Que no se le pueda parecer como Él es a la gente Y Él tiene que transfigurarnos por así decirlo En la glorificación para nosotros poder estar en su presencia No aguantaríamos su gloria Nadie puede comparecer así y ver a Dios Y Él ve las espaldas Tú te tienes que poner entre las dos peñas Y bien resguardadito entre las piedras Para que no te pase nada Y yo solamente te voy a dejar ver las espaldas Si se puede hablar de espaldas Porque Dios no tiene espaldas, Dios no tiene cuerpo Pero en otras palabras es como decirle Te voy a dejar a ver un poco Y con ese poco Él queda sobrecogido Es algo espectacular Si tan solo pudiéramos ver los bordes de las espaldas de Dios Quedaríamos nosotros postrados en tierra El otro caso es el caso de la transfiguración del Señor Ahora en el Nuevo Testamento Recuerden que el Señor toma a sus tres discípulos más cercanos Pedro, Jacobo y Juan Y Él se transfigura en la presencia de ellos Y los discípulos se postraron Y quedaron temblando Ellos comían con Él Pero lo que ellos vieron La gloria que vieron Los dejó boquiabiertas Pedro quedó tan impactado Que Él empezó a hablar disparates Él empezó a hablar lo que no entendía Porque fue un momento Muy singular Y eso nos dice algo Del Dios de gloria Al que nosotros servimos y adoramos Dice 1 de Pedro 4.11 El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo Y ahora oigan ¿A quién pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos? Esa gloria es suya Desde la eternidad hasta la eternidad Y nunca es Ni con un lumen menos de brillo Menos gloriosa que en otro momento Siempre Perfecta Es algo sencillamente Que escapa a nuestra razón En Mateo 6.13 El Señor nos enseña a orar Y Él nos dice que pidamos No nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder Y la gloria Para siempre jamás Tuyo No es algo Que Él obtuvo Es algo que era suyo Desde la eternidad A para la eternidad Es algo que le corresponde Y le pertenece ¿Ven? Por eso yo hablo de sol y de o gloria En la eternidad La salvación De nuestra De los hombres No le añade gloria a Él Él es el mismo Dios de gloria Él no lo necesita Por eso es que tenemos que hablar De un ser glorioso Antes De lo que los reformadores Estaban hablando Cuando hablaban Se referían a la salvación Él es glorioso En sí mismo Dice Thomas Watson Aquel puritano En su libro El tratado de teología La gloria es el destello De la deidad Él no puede ser Dios Sin ella La honra de la criatura No es esencial A su ser Un rey Es simplemente un hombre Un hombre más Cuando le faltan Sus ornamentos regios Cuando se le quitan La corona Y las ropas reales Ustedes pueden imaginar A un rey O un presidente Quizás no hemos visto Nunca A un presidente En pantalones cortos Pero me imagino Que se lo pondrá En algún momento Y parecería como Wow Ese es el presidente Si ese es el presidente Pero como que Como que no se le ve Con la gloria En ese momento Lo que Watson Está diciendo Con Dios No es así Dios siempre Tiene gloria Siempre es glorioso Dice pero la gloria De Dios Es una parte Tan esencial De sí mismo Que sin ella No puede seguir Siendo Dios A esta gloria No se le puede añadir Nada porque es infinita Y es aquello Con lo que Dios Se muestra más cuidadoso Y de lo que no se Desprenderá Jamás Por eso que en Isaías Capítulo 42 Él expresa Yo soy el Señor Ese es mi nombre Y mi gloria A otro no daré Ni mi alabanza A imágenes talladas Dice yo no comparto Esa gloria con nadie Es celoso De su propia gloria Y recuerdan ustedes Lo que sucedió Con Herodes En el libro de los hechos Capítulo 12 Aquí estaba Como un político En campaña Dando su discurso Y a la gente Le fascinó El discurso De Herodes Y la gente Respondió Y dijo Voz de Dios Y no de hombre Wow Algunos políticos Que han estado En boga En estos días Dirían Ah si eso Fue algo que Yo compuse Yo escribí Un gran discurso Dice el texto Al instante Un ángel del Señor Lo hirió Por no haber dado La gloria a Dios Y murió Comido de gusanos Dios no comparte Su gloria con nadie Por todo esto Es que cuando Alabamos a Dios Lo que realmente Nosotros estamos Haciendo es Dándole la gloria De vida a su nombre Como dice Primero los corintios Capítulo 29 Alabar a Dios Es darle la gloria Que le corresponde A Él Estamos reconociendo Que Él ya es glorioso Que Él ya es Exaltado Y queremos Que los demás Lo oigan Y lo vean Eso es alabar A Dios Por eso nosotros Somos un linaje Escogido Real sacerdocio Una nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para posesión suya A fin de que Anunciemos las virtudes Del que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Primera de Pedro 2.9 No podemos glorificar A Dios Por eso Sin ser Admiradores de Dios No podemos Anunciar sus virtudes Si no conocemos Sus virtudes Dios Glorioso en sí mismo Solide o gloria Desde la eternidad Pero tenemos que pasar A la salvación Y yo quiero que ahora Veamos solide o gloria En la salvación Solide o gloria En la salvación Que es el meollo Del punto De lo que se trató La reforma Y pudiéramos Aún hablar De otros temas Pudiéramos meternos A hablar de Solide o gloria En la creación La Biblia habla De ese tema también Pero obviamente Por razones de espacio Y tiempo Nosotros no podemos Ampliar Y meternos En ese punto Solo permítanme leer Este texto De Apocalipsis 4.11 Donde dice Digno eres Señor Y Dios nuestro De recibir la gloria Y el honor Y el poder Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas O sea Es correcto Poder ver la creación Y decir Señor Gloria a ti Nosotros no podemos Ir a entrar A un museo Y ver uno de estos Cuadros famosos Y ir con un amigo Y decirle Oye la verdad que Tú tienes un genio Tremendo Es el pintor Es que Tiene esa gloria Por haber pintado Ese cuadro A quien Damos gloria Cuando vemos La creación A quien Damos la gloria Cuando vemos Ese monte Nevado De que yo he visto Aquí De estos volcanes A quien le damos La gloria Pero donde nosotros No nos podemos Equivocar Es en cuanto A la salvación A quien Le damos la gloria Con la salvación Y hay dos pasajes Que yo quiero ver Con ustedes Con ese tema Y el primero es Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 Allí tenemos Uno de los textos Más gloriosos Con respecto A la salvación Y en ese pasaje El apóstol Pablo Hace una especie De desglose Con respecto Al papel De cada una De las personas De la Trinidad Y nos enseña Que Dios el Padre Nos ha bendecido Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Nos escogió Antes de la fundación Del mundo Nos predestinó Para adopción Como hijos Para sí Mediante Jesucristo Y luego entonces En el versículo 6 Nos explica Por qué lo hizo Y dice Para la avanza De la gloria De su gracia Que gratuitamente Ha impartido Sobre nosotros En el amado ¿Qué fue lo que hizo Dios el Padre? Nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Nos escogió No porque Encontró algo Wow Que piedra Más linda No, no había Nada hermoso En nosotros Nos predestinó Para que fuésemos Hechos conforme A la imagen De su Hijo Eso hizo Dios El Padre Por nosotros Si tenemos Que dar honor A quien honor Merece ¿A quién le damos La gloria? De forma que Por el maravilloso Plan de salvación Y el maravilloso Amor eterno Con el que Hemos sido Amados Desde antes De la fundación Del mundo Solideo Gloria Cuando uno Piensa En Quien Nos ha Amado De una Forma Incomprensible Profunda Sacrificial Nuestra mente Puede irse Primariamente A nuestras Madres Lo que una Madre Está dispuesta A hacer Por los Hijos Es algo Maravilloso No es así El amor De una Madre Se queda Corto Pero por Mucho 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 Cuando nosotros Nos toca Hablar Del amor De Dios Para con Nosotros Nadie Nunca Nos va a amar Como el Señor Nos ha amado A nosotros Y el nos Amó Desde antes De la fundación Del mundo Sin conocerte Aún Sin tu haber Nacido Porque el te Conocía Sin tu haber Nacido Te amó Es más Sabiendo lo que Tú ibas a hacer Usted sabe lo que es eso Él sabía que tú Le ibas a aborrecer Él sabía que tú Le ibas a menospreciar Y nos Amó Con un amor Eterno E inmutable Donde es una Herejía Decir que Él mañana Me va a amar Más que hoy Porque su amor No cambia ¿A quién le doy La gloria Por ese amor? Me siento En una hamaca Y me echo Empiezo a echar Fresco y aire Para deleitarme Sol y dio gloria Por la elección Y la predestinación De la que hemos sido Objetos Sol y dio gloria Por haber sido Adoptados por él Y haber sido Hechos sus hijos Sin merecerlo Sol y dio gloria ¿A quién más Hemos de atribuir Ese honor? Todo trofeo Y toda placa De reconocimiento Que sea para él Toda acción De gracia Son para el Señor Luego Pablo Nos habla del rol De Dios el Hijo Ya nos ha dicho Que todo lo que hizo El Padre Fue hecho en base Al mérito De Dios el Hijo Por eso habla De que recibimos Toda bendición En Cristo No es en base A nada bueno Que hayamos hecho Ni que haremos En el futuro Y por eso Y por eso también Nos escogió En Cristo Y por eso dice Que fuimos adoptados Mediante Jesucristo O sea que sin Cristo No hay nada Pero ahora de manera Explícita En el versículo 7 Dice En el tenemos Redención Mediante su sangre El perdón De nuestros pecados Según las riquezas De su gracia Quien nos redimió Y nos rescató A precio de su sangre Fue Jesús Y compró Siervos inútiles Y sin valor Nos libró De la esclavitud Del pecado Y nos concedió El perdón De todos ellos Honor a quien Honor merece Entonces Por el hecho De que alguien Perfecto Estuvo dispuesto A ocupar Nuestro lugar En la cruz Del calvario Y poner en nuestra Cuenta su justicia Sol y de gloria A quien más Daremos honor Por eso No podemos decir Que lo compramos No podemos decir Que lo merecemos El compró La salvación Con sus recursos La gente Cuando compra Las cosas suyas Dice Eso lo compré Yo con mi dinero Bueno quien te compró A ti fue Cristo Con su dinero Por eso dice Hechos 20-28 Que Jesús compró La iglesia Con su propia sangre Y por esa sangre Aplacó también La ira de Dios Que yacía sobre nosotros Y explicando Sobre eso En primera de Pedro Dice Pedro En el versículo 17 Del capítulo 1 De su primera epístola Y si invocáis Como padre Aquel que imparcialmente Juzga Según la obra De cada uno Conducíos en temor Todo el tiempo De vuestra peregrinación ¿Por qué? Ah porque ustedes Tienen un conocimiento Sabiendo Que no fuisteis Redimidos De vuestra manera Vana manera de vivir Heredada de vuestros padres Con cosas perecederas Como oro o plata Sino con sangre preciosa Como de un cordero Sin tacha y sin mancha La sangre de Cristo Porque Él estaba preparado Desde antes Desde antes De la fundación Del mundo Pero se ha manifestado En estos últimos tiempos Por amor A vosotros Que por medio de él Sois creyentes En Dios Que lo resucitó De entre los muertos Y le dio gloria De manera que Vuestra fe Y esperanza Sean en Dios Por esa sangre Tenemos esas bendiciones Pero no se acaba aquí Ya eso sería Para uno Postrarse No levantar cabezas Jamás Y decir Señor Gloria a ti Pero hay más Y continuando En Efesios 1 Ahora tenemos Los versículos 10 y 11 Y se nos dice Que por Jesús También hemos obtenido Herencia Hablábamos de la herencia De los creyentes ¿No? Como adoptados Somos hijos De un mismo padre Y por ende Cuerderos Con Cristo Pablo habla más De eso En Romanos Capítulo 8 Pero dice Que tenemos Una herencia Garantizada Por causa de Cristo Y una vez más Tenemos que preguntarnos A quien Reconoceremos Por ello A quien le damos La placa De reconocimiento A quien llamamos A quien llamamos Nos robaremos La gloria Que solamente Le corresponde Al Señor Y el versículo 12 Nos da la razón La razón La razón De ser De todo esto A fin De que Nosotros Que fuimos Los primeros En esperar En Cristo Seamos Para la Alabanza De su gloria Esa es la razón Por eso Por eso Cristo Hizo todo eso Por eso Lo hizo Dios el Padre Por eso Lo hizo Dios el Hijo El propósito Es la alabanza De su gloria Solo por haberse Encarnado Amados hermanos Tenemos que darle La gloria a Jesús Que fue lo que Ocurrió Cuando Cuando él Se encarnó Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz entre los hombres En quienes Él se complace Ese fue Ese fue el clamor Celestial Porque Dios hizo hombre Pero no solo Se encarnó Él se hizo siervo Hasta la muerte Y muerte de cruz Ocupó el lugar De rebeldes Y sufrió El infierno Que nos correspondía A nosotros Y nos vamos a robar La gloria también Sol y Deo gloria No podemos hacer otra cosa Pero los versículos 13 y 14 Ahora nos hablan De la tercera persona De la Trinidad El Espíritu Santo En él también Vosotros Después de escuchar El mensaje De la verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído Fuiste y sellados En él Con el Espíritu Santo De la promesa Que nos es dado Como garantía De nuestra herencia Con miras A la redención De la posesión Adquirida de Dios Para la avanza De su gloria En este caso Pablo habla Del sello Del Espíritu Tenemos la marca Que muestra Y garantiza Que somos Posesión De Dios El Espíritu Hace la función De garantía De que recibiremos La herencia Prometida La plenitud De la salvación Todavía es algo Futuro No hemos llegado Todavía Mientras tanto El Espíritu Santo Mora en nosotros Él es como Una especie De avance De avance O pago Por adelantado Que garantiza La entrega De la herencia Total ¿Ustedes están Oye lo que Está diciendo? Yo le voy a dar Una herencia Que es enorme De avance Te voy a dar El Espíritu ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué avance? La garantía De que Lo otro Está seguro Quizás Ustedes Han pensado Algún día Así Y si yo Me veo Que me quedo Sin dinero No me funciona La tarjeta En un restaurante Uno siempre Pregunta ¿Dónde queda La cocina? Para uno saber Dónde que hay Que lavar platos O dice Bueno Aguántese Mi reloj Mientras tanto Lo que yo Busco dinero Para pagarle Pero las personas Se quedan ¿Será de verdad Ese reloj? Y ya con Dios ¿Tenemos nosotros Alguna duda De que Dios Va a cumplir Su promesa? ¿No dejó El Espíritu? Amados hermanos Es sencillamente Yo no tengo Palabras Para expresarlo Es indescriptible Lo que Dios Ha hecho A nuestro favor Con el Espíritu Santo Y eso es lo que Encontramos aquí En este texto De Efesios El Espíritu Hace mucho más De esto que describe Efesios capítulo 1 El Espíritu Nos hace renacer Nos hace nacer De nuevo En Juan 3 Él es quien Obra en nosotros El convencimiento De pecado Y nos da la gracia Del arrepentimiento Él es quien Nos da la fe Para que creamos En Jesús Y depositemos Nuestras almas En sus manos Para salvación Él es quien Nos guía Y nos santifica Él es quien Nos preserva Y nos glorifica Todo eso Hace el Espíritu Santo Por nosotros Y para que Hace el Espíritu Todo esto Y Él nos explica Una vez más En el versículo 14 Para la avanza De su gloria Ese es el propósito A quien entonces Debemos dar El reconocimiento Honor A quien honor Merece Y por eso Una vez más Solideo Gloria No hay otra Conclusión Es obvio Que Dios Es quien Planificó Nuestra salvación Proveyó Esa salvación En la muerte De su hijo Y aplicó Esa salvación Por medio De su Espíritu Todos se lo debemos A Dios Por eso Él dice en Isaías Capítulo 43 Ese es el pueblo Que yo he formado Para mí Y proclamará Mi alabanza Pero además De Efesios 1 Hay otro texto Que yo quiero Repasar con ustedes Y está en Romanos Capítulo 11 Imagino que ya deben Saber cuáles versículos Romanos 11 33 al 36 Allí el apóstol Pablo Dice Oh profundidad De las riquezas Y de la sabiduría Y del conocimiento De Dios Cuán insondables Son sus juicios E inescrutables Sus caminos Pues quien ha conocido La mente del Señor O quien llegó A ser su consejero O quien le ha dado A él primero Para que se le tenga Que recompensar Porque de él Por él Y para él Son todas las cosas A él Que sea la gloria Para siempre Amén Se ha dicho Que estudiar El libro de Romanos Es como subir Al monte Everest O sea Es un otro Poder tener Una contemplación De la obra De redención Que nos deja Sencillamente Boquiabiertos O sea El que sube Al monte Everest Va a tener Una vista Gloriosa El que sube Al monte Everest De Romanos Tiene una vista Gloriosa De la salvación Es una carta Donde esta doctrina Queda explicada De una forma Muy detallada Y muy organizada Pablo nos hace Descender a los infiernos Y mostrarnos La gran culpabilidad Del hombre Y luego nos eleva Al tercer cielo Al describirnos La certeza De la seguridad Que tenemos En Cristo Por eso dice Que somos más Que vencedores Quien nos separará Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Ni la muerte Ni lo porvenir Nada dice No hay justo Ni a un uno Pero nosotros Somos más Que vencedores Ven Y ahí está El texto Que hemos mencionado Romanos 1 16 Porque no me avergüenzo Del evangelio Pues es el poder De Dios Para la salvación De todo el que cree Del judío Primeramente Y también del griego Porque en el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Pablo va a explicar Lo que Dios hace Por medio de ese mensaje Del evangelio Pero antes de hacerlo Él muestra con orgullo Yo no me avergüenzo Del evangelio Yo me glorío En el evangelio ¿Por qué? Por lo que Todo lo que él pasa A demostrar Hasta que llega Al capítulo 12 La humanidad Está bajo pecado Y el evangelio Es la solución Para todos Todo está bajo pecado Todos están Bajo pecado Judíos y no judíos Pero hay un solo evangelio Para todos Que es lo que él dice Allí en Romanos 1 Y Dios proveyó Así el camino De salvación Y nos regocijamos En Dios mismo Por la justificación Capítulo 4 Capítulo 5 Y luego en el capítulo 8 Habla de la imposibilidad De que los propósitos De Dios Sean frustrados Cuando ya él llega Al final del capítulo 11 Esto es lo que él Tiene que decir Oh profundidad De las riquezas Y de la sabiduría Y del conocimiento De Dios Y vean que Todo lo que allí Colocan Lo colocan correctamente Con signo de admiración No hay otra forma De expresarlo Dice cuán insondables Son sus juicios E inescrutables Sus caminos Él usa una palabra Teológica Para tratar De explicar La profundidad De lo que él Está experimentando De la reacción Que él siente En su alma Al entender un poco De lo que es la salvación De parte de un Dios Tan glorioso A una criatura Tan baja Y pecaminosa Saben cuál es Esa palabra Teológica Oh Eso es lo que él dice Él se quedó Sin palabras Oh Oh Señor No hay palabras Para describirlo Eso es Wow Lo que Dios Ha hecho Es impresionante Indescriptible Pablo está tratando De describir Lo indescriptible No se puede Describir Lo que Dios Ha hecho Por nosotros Amados hermanos Si podemos Queremos tratar De sondear Ese mar No llega No conocemos Cuál es el fondo No conocemos Cuál es el fondo Del amor de Dios El profundo amor De Cristo Que no tendrá Su igual Es profundo No conocemos La profundidad De ese amor Es sencillamente Algo sorprendente En los capítulos Nueve y diez Pablo expresa Esa frustración Al ver la dureza Del corazón De sus conciudadanos Y muestra Hasta cómo Él está dispuesto A ocupar El lugar de ellos Con tal de que Están salvos Pero cuando Él llega aquí Él está Con otra actitud Una actitud Donde él no sabe Ni qué decir Con un corazón Sencillamente Maravillado Por la misericordia De Dios Pero nuestro conocimiento Como criaturas Amados Es tan limitado Y Dios A veces Simplemente Nos deja ver Destellos De lo que ha implicado Nuestra salvación Para que le demos A él Toda la gloria No se trata De nosotros Y ese es el propósito De la Trinidad De una manera Sorprendente Dios nos salva Y el propósito Principal es que Glorifiquemos a Dios Y gocemos de él Por siempre Por eso los redactores Del Catecismo Menor De Westminster Cuando se hicieron La primera pregunta Si tenían que comenzar Por algún lugar Es cuál es el fin Principal del hombre El fin principal Del hombre Es glorificar a Dios Y gozar de él Por siempre Si tenemos que comenzar Por algún lado Hay que comenzar Por ahí Y eso se lo enseñaban A los niños Respecto a la salvación No es suficiente Decir a Dios Sea la gloria Lo correcto Es decir Sol y Dios gloria Solamente A él Únicamente a él Sea la gloria Porque por gracia Habéis sido salvados Por medio de la fe Y eso no de vosotros Sino que es don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Pero debemos llegar Al punto Número tres ¿Y qué implica Todo esto? Sol y dio gloria En la vida cristiana Sol y dio gloria En la vida cristiana Uno de los problemas De la división De la Biblia En capítulos Y versículos Es que en ocasiones Nos hace desconectar Secciones Que están relacionadas Entre sí Al ver el Romanos 12 Como una continuación De las palabras finales De Romanos 11 Podemos darnos cuenta De las implicaciones De comprender El sol y dio gloria En la salvación Porque en Romanos 12 Vemos el sol y dio gloria En la vida cristiana Dice Pablo allí Por consiguiente hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos Como sacrificio vivo Y santo Aceptable a Dios Que es vuestro culto Racional Y no os adaptéis A este mundo Sino transformaos Mediante la renovación De vuestra mente Para que verifiquéis Cuál es la voluntad De Dios Lo que es bueno Aceptable Y perfecto De manera dice Pablo Yo les ruego Ya que esta salvación Es así Ya que este Dios tan glorioso Nos ha dado Una salvación Tan gloriosa Yo les ruego Por las misericordias De Dios Que han quedado Evidenciadas En estos primeros 11 capítulos Que ustedes presenten Ahora vuestros cuerpos En sacrificio vivo Levantemos el altar Encendamos el fuego Y quememos allí Las cosas más preciosas De nuestras almas Podemos traer Nuestros objetos amados Nuestras personas amadas Nuestras actividades amadas Nuestros pecados amados Al fuego Pero Pablo dice Preséntate tú mismo En sacrificio vivo Y quémate Eso es un culto Racional Eso es lo más Razonable Que puede hacer El cristiano Ante una salvación Tan gloriosa Por las misericordias De Dios Presenta tu cuerpo En sacrificio vivo Ya tú no te perteneces Fuiste comprado Fuimos hecho Un pueblo especial Para Dios Ahora vive Para su gloria No vivas para ti No desperdices tu vida Viviendo para ti Y las trivialidades De la vida No No te es lícito Andar Tras ese hombre Incrédulo Esa mujer Incrédula Sacrifica Todo eso En el altar En el altar Por eso Él habla La idea De la mundanalidad Él nos dice Ten cuidado No te adaptes A este mundo Transformate En la renovación De tu entendimiento Como consecuencia De que De esta gloriosa Salvación Tu cuerpo Tu alma Tu todo Ahora le pertenece A Él Por eso Solideo Gloria En la vida Cristiana Tu vida Cristiana Ahora es para Su gloria Todo lo que tú haces Debe ser para su gloria Todo lo que tú pienses La forma en que uses Tus ojos Tus manos Tu mente Tu corazón Es para su gloria Comprender que fuimos Salvos para la gloria De Dios Nos ayudará a vivir Nuestras vidas cristianas Únicamente para la gloria De Dios Entrégate al Señor Con un acto De devoción Y de adoración Como si Como si tu vida cristiana Fuera un solo Y sencillo Acto de adoración Y tú eres el sacrificio Decía el apóstol Pablo Hablo en términos humanos Por causa de la debilidad De vuestra carne Porque de la manera Que presentasteis Vuestros miembros Como esclavos A la impureza Y la iniquidad Para iniquidad Así ahora presentad Vuestros miembros Como esclavos A la justicia Para santificación En otras palabras Está diciendo Ya está bueno De usar tus miembros Para el pecado Empieza ahora A usar tu vida Para la gloria de Dios Para el servicio a Dios Pues si vivimos Para el Señor Vivimos Y si morimos Para el Señor Morimos Por tanto Ya sea que vivamos O que muramos Del Señor somos Y eso está en un contexto De libertad cristiana No, no Esa es mi libertad Ajá Es tu libertad Pero Cristo Te compró Entero a ti Y esa verdad Queda corroborada En 1 Corintios 6 20 Pues por precio Habéis sido comprados Por tanto Glorificad a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales Son de Dios Los dos son de Dios Lo que tú hagas Con tu cuerpo Y con tu alma Tiene que ver con Dios Y podemos glorificar a Dios Con el cuerpo Y con el alma Con el cuerpo Y con el alma Dice Glorifica a Dios Con tu cuerpo también Segundo a los Corintios 5 14 Es un texto muy especial Para mí Pues el amor de Cristo Nos apremia Habiendo llegado A esta conclusión Que uno murió Por todos Por consiguiente Todos murieron Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Para quien tú estás viviendo Para quien tú vives Por todo lo que pasa Por tu mente Por todo el tiempo Que tú dedicas a cosas Para quien vives Porque dice aquí Que tú debes vivir Para aquel que murió Y resucitó por ti Hemos vivido Demasiado tiempo Para nosotros Vivamos ahora Para aquel que nos amó Y nos trasladó De las tinieblas A la luz Y cabe muy bien aquí Ese conocido texto De 1 Corintios 10 Dice en el versículo 31 Ya sea que comáis Que bebáis O que hagáis cualquier cosa Hacedlo todo Para la gloria De Dios Todo Aun el comer Aun el comer Y el beber Hacerlo para la gloria De Dios Dice No seáis motivo De tropiezo Ni a judíos Ni a griegos Ni a la iglesia De Dios A veces Sencillamente Queremos hacer uso De nuestra libertad Y no pensamos En el tropiezo Que podemos ser Para otros Como si no pudiéramos Refrenarnos Y ejercer dominio propio Y no hacerlo Para la gloria de Dios Y en otra ocasión Hacerlo también Para la gloria de Dios Dice así Como yo también Como también yo procuro Agradar a todos en todo No buscando mi propio beneficio Sino el de muchos Para que sean salvos Dice Pablo Yo me freno A mi mismo De muchas cosas Porque yo estoy viviendo Para la gloria de Dios Hacerlo todo Para la gloria de Dios Significará Aceptar la frustración De nuestra propia voluntad Vamos a tener que frustrarnos A nosotros mismos Para que la voluntad de Dios Sea en la que Quede implantada Como Cristo Oraba Diciendo No sea como yo quiero Sino como tú Dice Thomas Watson Una vez más Compramos y vendemos Para la gloria de Dios Cuando respetamos La regla de oro Haciendo con los demás Como queremos Que hagan ellos Con nosotros Para que cuando vendamos Nuestras mercancías No vendamos también Nuestras conciencias Está diciendo Tú puedes ser un buen comerciante Para la gloria de Dios Haciendo negocio correcto Allá cuando un comerciante En Santo Domingo Es muy vivo Dice Me lo comí Como lo engañé Le saqué ventaja Y quiero comprar el producto No, eso está muy caro Eh, pero es que a mí Me sale a tanto Si no me lo das a tanto No te lo compro Está muy, muy, muy caro Ok, toma Pongo cinco veces el precio Sí Lo engatusé aquel ahora Dice Ese no está haciendo negocio Para la gloria de Dios ¿Ven hermanos? Sol y Dios gloria No se trata simplemente De teología de la reforma Sol y Dios gloria Se trata de la vida cristiana De nosotros vivir Para la gloria de Dios Mateo 5.16 Así brille vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas acciones Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Es impresionante Hablar de ese Dios Que tiene una gloria Intrínseca en sí mismo Como hablábamos al principio Y luego escuchar a Jesús Decir Que lo que tú hagas Aquí en la tierra Puede hacer que los hombres Glorifiquen a Dios En los cielos Puede tener un impacto La forma como tú vives Un impacto tal Que los hombres Sean movidos A darle la gloria Al Señor Atribuirle la gloria A Dios Queremos que la gente Se quede pensando Y hablando bien de Dios Y es por esto Que en lo referente A las limosnas Nos da una instrucción Muy clara Cuando tú des limosna No hagas tocar trompeta Delante de ti Ustedes se imaginan La gente Pa, 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 pa Pa, 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 pa Atenan todos Toma Cristo dice Trata que no se entere nadie Y hazlo para la gloria De Dios Hermanos Cuidemos lo que escribimos En Facebook Porque en ocasiones Me parece escuchar El sonido de muchas trompetas Con algunos de los comentarios Que se postean Démosle la gloria al Señor Mejor Pasemos por desapercibido Para que la gloria Sea suya Glorifiquemos a Dios En todas las esferas De nuestras vidas Preguntémonos Cómo podemos glorificar a Dios En nuestros matrimonios Cómo yo puedo ser El tipo de esposo O de esposa Que da gloria a Dios Cómo yo puedo ser El tipo de padre De hijo Que da gloria a Dios Glorifica a Dios Con tus amistades Sé de edificación Para ellos Sé de bendición Para ellos Glorifica a Dios En tu trabajo En la forma como lo haces Y en la forma como Te conduces delante De tus compañeros Y las cosas que haces Por ellos Glorifica a Dios En la iglesia Como dice Pablo En Efesios 3 A él sea la gloria En la iglesia Por todas las generaciones La forma como tú eres Miembro de iglesia Pastor de iglesia Líder de iglesia Eso dará la gloria O no a Dios Glorifica a Dios Con tu tiempo libre Glorifica a Dios En tus vacaciones Se nos olvida Que Satanás Nunca anda de vacaciones Y que siempre Dios Merece toda la gloria El pastor Miguel Hacía alusión A cómo Juan Sebastián Bach Ponía las siglas Sol y Dios Gloria SDG En todos sus escritos Y a él nos mandaban A componer música sacra Para las misas Para las iglesias Pero él también Componía otro tipo de música Pero no importa Que fuera sacra o no Él ponía SDG Sol y Dios Gloria No solamente las cosas Que hacemos en la iglesia Y para la iglesia Toda nuestra vida Debe ser para la gloria De Dios Toda nuestra vida Y concluyo Con el Salmo 115 Conocidas palabras No Pero tan alugar En esta ocasión Hemos estado estudiando Las olas de la reforma Poder ver Que nuestra salvación Está anclada En una palabra Tan cierta y segura Que ella sola Es suficiente Para que nosotros Sepamos cómo llegar a Dios Y cómo vivir la vida Para su gloria Sola escritura Hemos podido nosotros Estudiar que esto Se trata de solo Cristo Porque Él es el único Que nos puede salvar El único objeto De la fe Que salva Hemos hablado De sola gracia Porque es un regalo De Dios No fue algo ganado Nosotros no hemos trabajado No estamos exigiendo Un salario a Dios Porque hemos trabajado Para Él Es un regalo de Dios Hemos hablado De sola fide Porque no podemos Confiar en nada más Ni descansar en nada más Ni buscar otro método De salvación Que no sea Creyendo en Jesucristo Viniendo a Él Para poder descansar Espiritualmente Y ahora estamos hablando Entonces No puede haber otra conclusión Que solide o gloria No de que a Él sea La gloria De que solamente a Él Sea la gloria Por quien Él es Por lo que Él ha hecho Por ti No a nosotros Señor No a nosotros Sino a tu nombre Da gloria Por tu misericordia Por tu verdad Somos tan pecadores Somos tan pecadores Que tenemos que pedírselo Al Señor Señor cuando tú Des gloria No nos las dejas A nosotros No a nosotros Señor No Da tu gloria A tu nombre Y dice que es Por tu misericordia Por tu verdad Hazlo por amor A tu misericordia A tu nombre Por favor Sigue así Señor Y no compartas Tu gloria Con nadie Líbranos de ser Ladrones de gloria Señor Concédenos vivir Para ti Cada día De nuestra vida Que nosotros Salgamos de aquí Determinados A vivir para su gloria En la gama De la expresión De la gracia de Dios Que yo puedo ver En este grupo Que toda esa gama Salga como una hermosa Composición de este lugar Para diseminarnos Por el resto De este lugar Y más allá Para que los hombres Vean nuestras buenas obras Glorifiquen al Padre Que está en los cielos Oremos Padre Es más fácil Entender y discernir Y aún explicar El concepto Doctrinalmente Teológicamente Teóricamente Que realmente Apreciarlo En toda su dimensión En nuestros corazones Y responder Adecuadamente A esa realidad Y por eso Por un lado Tenemos que pedirte Perdón Por nuestros pecados Porque hemos sido Ladrones Porque hemos robado Tu gloria En muchas ocasiones Nos hemos atribuido Cosas que no nos Corresponden O sencillamente Hemos dejado De darte a ti La gloria Pero además De pedirte perdón Sabiendo que tú Eres un Dios Perdonador También te pedimos Señor Que renueves En nosotros Una fresca Percepción De que tú eres Tan glorioso Y que ha sido Tan misericordioso Con nosotros Que nosotros No podamos Hacer otra cosa Que dirigir A los demás Hacia ti Para que te vean A ti Piensen en ti Y te vean glorioso Como tú Eres en realidad Desde la eternidad Hasta la eternidad Gracias Señor Por permitirnos Estudiar Estas solas Ayúdanos Señor A ser fieles A este glorioso Mensaje del Evangelio Bendice a nuestros Hermanos acá Que los rogamos En el nombre de Jesús Amén